Y hoy está con nosotros, Vivian Cepeda. Conductora de las más queridas en el área regiomontana, con ustedes, Vivian Cepeda. Vivian. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hermosa, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenida. De verte de nuevo, porque hace muchos años. Otra compañera mía de mil años. Para Vivian, que trabajamos hace mil años tú y yo en Televista. Lo que pasa es que cuando yo empecé a los 14 años a modelar, modelaba con Vero Solís, y era cuando estaba el programa El Club. Sí. Y yo iba con Vero Solís a modelar. Con Vero Solís. Entonces, desde bien chiquita. Que le mandamos un saludo. Sí, un beso a Vero Solís y a toda la familia Solís, que los quiero muchísimo, ellos lo saben. Entonces, desde muy pequeña empecé y íbamos al programa El Club. Y ahí era donde yo modelaba. Sí. Oye, pero en el club de la época no era la mía, era la época de Delcita y de Carmona, yo creo, ¿no? No. No. O la de Rubén. Pues siempre fue la época del señor Burgos. Ah, no, pues el programa era de él. Sí, totalmente. Ya el último se lo dieron a otro y pues no más no pasó ya nada. Pues es que me tocaron diferentes etapas. Estaba la Chivis, estaba Carla Panini, Carla Luna. Y estaba Ingrid Leigh. Ingrid Leigh. Ah, no, entonces sí me tocó a mí porque yo estaba dentro de esa bola. Sí, es que era como, también eran muchos, ¿verdad? Entonces sí, me tocó. Todos pasaron por ahí. Y también los aburros, también. Todos pasamos. Pero siempre el señor Burgos, siempre. Willy, ¿tú ves algún programa que no tenga que ver con el deporte? No. No. O sea, lo que estamos hablando ni en cuenta, nunca he visto. Él ni se veía que quisiera el programa del club, Oscar. O sea, no sabía que de ahí seguimos. Y yo sí oigo la RG, son. Ahí oigo los partidos. Oye, ¿por qué retirada tanto tiempo? Me retiré porque me iba a aliviar de mi bebé. Entonces, preciso, no dejé de trabajar hasta el 2 de agosto. Fue mi última grabación de Telerritmo. Yo me salí de las noches del fútbol, pero me quedé en Telerritmo como un año y medio trabajando. Entonces, el 2 de agosto fue mi última grabación porque el 5 de agosto tuve a Valentino. Entonces, según yo, regresaba a los 15 días porque fue cuarto natural. ¿Y por qué tan rápido vivían de disfrutar la cuarentena o algo? Sí, bueno, yo dije, a los 15 días yo regreso porque... Es que siguió flaquita. Ella nada más hizo barriguita. Pues es que dije, no, estoy enferma. O sea, está embarazada. No puede seguir haciendo sus actividades. Y yo puedo regresar. O sea, dije, en 15 días regreso. Pero bueno, pasaron ahí algunos detalles con el bebé. Entonces, de que, pues, mi esposo, que no, ¿cómo lo vas a dejar? Y mira, está muy pequeñito. Y no sé qué. Y dije, bueno, un mes. Entonces, me estuvieron cubriendo ahí varios compañeros, que les mando un beso a apoyo, ¿verdad? Y a varios de ellos. Y entonces, me estuvieron cubriendo y luego un mes. Y luego un mes y medio. Y luego dos meses. Y luego ya. Hasta que dije, ¿qué voy a hacer? O sea, yo realmente sí quería regresar porque, pues, digo, tantos años en la televisión. Ya es parte de tu vida, ¿no? Pues ya hasta que vine y le dije a Cristóbal y a Ernesto, en ese tiempo mis jefes de Telerritmo, les dije, ¿saben qué? Me voy un tiempo indefinido. No sé cuándo voy a volver, pero, pues, necesito un espacio para estar completamente con mi bebé. Eso fue el detalle en por qué me retiré de todo esto. ¿Vas a regresar o no? Pues, estamos regresando en redes sociales. Obviamente, si hay alguna oportunidad, no estamos cerrados a ellas, ¿verdad? Entonces, digo, me encantaría, claro, nunca dicho nunca. Pero bueno, vamos a ver, apenas estamos empezando. Este es mi segundo programa después de siete años. El primero fui con el señor Ernesto Chavana, que, bueno, fue como volver a casa, ¿no? Con él. ¿Y alguna vez te pasó por la mente que querías hacer algo de deportes o...? Pues, veo que estás muy delgada. Debes practicar algún deporte. No, no practico deporte, pero mi alimentación es pollo, pescado, verduras, fruta. O sea, entonces, yo creo que eso me ha ayudado mucho a mantenerme como delgada. ¿Qué deporte te gusta? El deporte, ¿qué me gusta? Si ves en la tele, ¿qué ves? El box me encanta. ¿El box? El box me encanta. El fútbol también. Soy muy tigre. Entonces, sí, 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 me encanta el fútbol también. Pero más el box, me gusta mucho. Willy, ¿cómo?